Juntos queridos cantando, juntos queridos cantando en la casa de... Fiesta En la casa de... Sabor ¡Tradición! Venga a disfrutar del carnaval con lo mejor de la gastronomía y las tradiciones ecuatorianas de la provincia de Bolívar donde degustaremos de nuestro cuy asado y crocante la deliciosa fritada, el caldo y seco de gallina a nuestros sabrosos chihuiles, tortillas preparadas en fiesto y el dulce de calabaza ¡Salud Che! Y para celebrar con alegría nuestro tradicional pájaro azul La fiesta del carnaval, su tradición y sabor empiezan aquí en Rey Cuy ¡Te esperamos! Rey Cuy, sabor y tradición ¡Suscríbete al canal!